Estimados amigos, bienvenidos al blog de Siglo BPO con las cuentas claras. En esta oportunidad hablaremos acerca de cómo se registran los ingresos del principal y el agente. Primero debemos establecer si la entidad es principal o es agente. Una entidad es un principal si controla el bien o servicio especificado antes que sea transferido al cliente. Una entidad es un agente si la obligación de desempeño de la entidad consiste en organizar el suministro del bien o servicio especificado por un tercero. Una entidad que es un agente no controla el bien o servicio especificado proporcionado por un tercero antes que dicho bien o servicio sea transferido al cliente. Cuando o a medida que una entidad que es un principal satisface una obligación de desempeño, la entidad reconoce los ingresos por el importe bruto de la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de los bienes o servicios transferidos. Cuando o a medida que una entidad que es un agente satisface una obligación de desempeño, la entidad reconoce ingresos por el importe de cualquier pago o comisión que se espere tener derecho a cambio de organizar que los bienes o servicios especificados sean suministrados por el tercero. Por ejemplo, una agencia de viajes vende mil pasajes aéreos de Lima a Moscú por 5 mil dólares cada pasaje y tiene derecho a una comisión del 1%. Registrará como ingreso su comisión de 50 mil dólares. Agradecemos tu atención y te recordamos visitarnos en nuestra página de Facebook y LinkedIn para mantenernos en contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en el blog de Siglo BPO con las cuentas claras.